¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos nervios, un montón de sentimientos juntos porque empezar un proyecto tan bonito como este pues acarrea todo ese montón de cosas, pero todas cosas positivas. Hola, yo soy Ricardo Fastrich, mi personaje es Paulo, es un estafador. Aparte de los villanos somos tres, Cintia Clipo, Raquel Garza y yo. Somos Raquel Garza y yo somos hermanos y somos primos de Cintia y nos vamos a encargar de tratar de sacar el dinero a todo el que se ve. Hola, mi nombre es Raquel Garza, hago en la telenovela Atrévate a soñar el personaje de Lina y me siento hoy en mi primer día emocionada. Yo soy Antonio Mubia y soy productor asociado. Creo que va a ser un proyecto que a todos nos va a dar el chance de atrevernos a soñar que sí puede tener un mundo mejor. Yo estoy seguro que para los chavos es un proyecto muy optimista, muy positivo. Soy Marco Claudio Cruz. Este es el regreso de vivir una experiencia nueva con experiencia y eso lo hace diferente porque llegas con más ganas y querer aplicar lo que ya viviste, pero con más ganas. Todo lo que lo tiene que ver, disfrútenlo. Mi nombre es Marta Olays, soy coescritora de la telenovela Atrévate a soñar. Estamos muy contentas de este primer día de Pizarrazo donde tenemos una sensación muy agradable porque empezamos a ver hecho realidad lo que nosotros vamos poniendo en papel. Yo soy Daniel Romero, coescritora de la Mata. Es un producto totalmente hecho para entretener, para divertir, para mostrar quizás efectos de los seres humanos, pero efectos mínimos y divertidos y al mismo tiempo una vida sana. Hola, yo soy Mariana Cruz, soy la coordinadora de producción de esta novela Atrévate a soñar y pues bueno, muy contentas por este primer día, felices, ya veremos que todo nos vaya muy bien y que sea un éxito. Hola, ¿cómo están? Soy Bernardo Májera, director de cámaras. Espero que este nuevo proyecto que empiece el día de hoy oficialmente a grabar, les guste. Hola amigos, yo soy Mario La Fontaine, soy director de Atrévate a soñar. Tengo mucho tiempo con la colis de llave de esta empresa. Esperemos que este episodio nos traiga mucha suerte, les agradecemos mucho su presencia y que se puedan levantar otra vez la escena, otra vez la escena que es, con la escena 2534, toma 821 de Atrévate a soñar. ¡Ven! 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 Yo me atrevo a soñar que este proyecto tiene que ser el inicio de nosotros. Me atrevo a soñar que se acaban las ganas. México puede llegar a tener valores o a recuperar valores morales. Me atrevo a soñar que esta telenovela va a ser un éxito y vamos a tener tres temporadas al aire. Me atrevo a soñar que cuando hay problemas se van a solucionar. Y yo me atrevo a soñar que va a ser todo un éxito. Y yo me atrevo a soñar que tengamos un gran, gran éxito. Y pues yo me atrevo a soñar con un mundo con mayor cultura, con mucho más información, con que la gente sea más atrevida en cuestión cultural, porque no nos quedemos únicamente guardados en todos los procesados del Internet, sino que tratemos de aprender más y de buscar más y más, y siempre llegar mucho más lejos de los problemas. Yo me atrevo a soñar todos los días. Me atrevo a soñar de que va a haber un mundo mejor, que va a haber una impudencia en nuestro país y en el mundo, que no va a haber más niños con hambre. Y me atrevo a soñar de que todos tengan sueños y que se cumplan. Entonces atrévanse a soñar con nosotros. ¡Gracias!